La cámara de seguridad se ve como en la parte superior, supuestamente entra en acción el ladrón, la gente mira, sale corriendo y mira al anciano, ¡pumba! Y el anciano cae. Bueno, y la señora va y lo reta, ¿para qué te metés? No, semejante golpe. Vemos como la otra persona intercede, pero gracias al accionar de este señor, que le pone un buen tacle, pero bueno, el hecho de que era una persona joven en ladrón y no lo agarra bien parado al señor, hace que caiga pesadamente al piso y entendemos que sufrió algunas heridas. Claro, te digo que el pobre anciano terminó internado, por supuesto no está grave, pero está internado y se está recuperando, ¿no? Ahora bromea sobre su repentina fama porque se convirtió en un héroe virtual a los 84 años. Claro, y la señora, ahí va de nuevo, el piso y ahí va. Los retos que se habrá ligado, ¿no? Para qué te metés, para qué te metés, para qué te tengo que llevar a llorar. Es que la verdad que es un riesgo, porque el golpe no fue leve. Muchas veces actúa por reflejo, ¿no? Y este señor, entendemos que lo hizo, y tuvo muy rápido reflejos porque hizo dos pasos para el costado. Rapidísimo, inteligente la reacción. Claro, sería un buen jugador de 4. Lo que pasa es que se olvidó que tenía 84 años. Exactamente, hace dos pasos para el costado, él ve la situación, la ve, la observa. Mira la velocidad, rápidamente, púpate. Qué bárbaro. Chao, abajo los dos. Buenísimo. Bueno, y la señora... Afortunadamente no tuvo que lamentar. Ahora no te cocino nada, le dije. Golpes, golpes, golpes serios, ¿no? Lesiones graves. Muy bien, Emilce, y vamos a cerrar con una buena noticia. Una buena noticia que tiene que ver con esas noticias que llegan al corazón, que se hacen de corazón y que...